A partir del 1 de noviembre del 2021, si no tienes activa la verificación de dos pasos, es posible que no tengas acceso a tu cuenta de YouTube. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y hoy quiero presentarte una nueva estrategia en términos de seguridad que está implementando YouTube. Se trata de exigir que puntualmente los canales que están monetizando activen la verificación en dos pasos. Este doble factor de autenticación, como también se conoce, busca disminuir los casos de accesos no autorizados, suplantación de identidad y otra cantidad de problemas asociados a la seguridad, problemas que son algo frecuentes en la comunidad de ayuda de YouTube. Como lo mencioné, YouTube ha establecido una fecha límite para que los canales que están monetizando hagan esta configuración. Esa fecha límite es el 1 de noviembre del 2021. Luego de esta fecha, los creadores de contenido no podrán acceder a su canal hasta no haber activado esta verificación de dos pasos. No se está mencionando que el canal va a desaparecer, no. Simplemente, luego de esa fecha, del 1 de noviembre del 2021, si un creador que no ha activado esta opción intenta acceder a su canal, YouTube le va a exigir que haga esta activación. Insisto, no se trata de eliminar canales. Simplemente, de exigir este procedimiento que a todas luces es necesario para poder aumentar una capa de seguridad en nuestra cuenta, para evitar robos de información, entre otra cantidad de situaciones en temas de seguridad. También es preciso indicar que esta exigencia no es solamente para los dueños del canal, sino para todos los usuarios que administran el canal. Es decir, recordemos que desde la configuración podemos agregar permisos a otros usuarios para que nos ayuden con la gestión. Todos estos usuarios deberán tener activa la verificación de dos pasos. No es solamente para el dueño del canal, sino para todos aquellos que intervienen en la gestión del canal. Vamos a mirar entonces en pantalla cómo activamos esta autenticación de doble factor y cuáles son los canales que tenemos disponibles para ello. Para iniciar la configuración de la verificación de dos pasos, ingresamos a myaccount.google.com. En esta página vamos a ingresar a la opción seguridad. Aquí nos permite Google configurar algunos métodos para ampliar la seguridad, la protección de nuestra cuenta. Como vemos, en la tercera sección que dice acceso a Google, el 23 de febrero fue la última vez que se modificó la contraseña de esta cuenta y esta cuenta no tiene activa la verificación en dos pasos. Así entonces, esta cuenta, si tuviera asociada una cuenta YouTube, un canal YouTube, no podría acceder a partir del 1 de noviembre de 2021. Entonces, vamos a hacer, vamos a activar la verificación en dos pasos. Ingresamos a esta opción, verificación en dos pasos. Aquí tenemos una ventana de información que lo que nos está diciendo es que esta verificación en dos pasos agrega un nuevo nivel de seguridad. Vamos a dar clic en comenzar. En este primer paso podemos configurar nuestra línea telefónica para que sea quien va a recibir ese mensaje de verificación. Podemos hacerlo a través de una línea móvil, a través de un mensaje de texto o a través de una llamada telefónica. Así podemos obtener ese código de acceso. Tenemos entonces la opción de configurar el teléfono, pero además tenemos otras opciones. Si damos clic aquí en mostrar más opciones, nos permite configurar una llave de seguridad, que es un pequeño dispositivo físico, tal cual como está indicando aquí Google, o a través de un mensaje. Podemos recibir un mensaje en el teléfono. Vamos a configurarlo con nuestro número celular. Voy a dejar el número como está y un mensaje de texto. Voy a dar clic en siguiente y aquí Google me está indicando que me va a enviar un código a esta línea telefónica, el cual debo anotar. Lo acabo de recibir y lo voy a anotar. Este código entonces es un código temporal. Lo estoy presentando en pantalla porque solamente sirve para este procedimiento y está compuesto por seis dígitos. Como ya lo anoté, doy clic en siguiente y me está diciendo que funciona. ¿Deseo activar entonces la verificación en dos pasos? Voy a decir que sí. Voy a dar clic en activar y ahora entonces tengo la activación en dos pasos disponibles. Desde esta pantalla entonces puedo inicialmente desactivar esta verificación, lo cual no recomiendo. Puedo editar esa forma de verificación. Me está indicando cuál es el paso adicional que está configurado, que es un mensaje de texto o de voz. Desde aquí puedo editarlo y tengo otras opciones que también son válidas. Tengo la opción de los códigos de copia de seguridad que son contraseñas únicas. Son 10 contraseñas que nos va a permitir utilizarlas en momentos determinados. Por ejemplo, si no tenemos conectividad, si no pueden llegar mensajes de texto, estos códigos nos van a servir. Si perdemos nuestro celular, estos códigos nos van a servir. Son 10 códigos que en cualquier momento podemos restablecerlos. Si lo queremos entonces, damos clic en configuración y en este caso me está generando los códigos. Aquí entonces los estoy ocultando porque efectivamente estos códigos sí me van a servir para acceder a mi cuenta. En caso de que los códigos por alguna situación estén prontos a expirar o los haya utilizado todos, puedo obtener códigos nuevos. Aquí entonces los puedo descargar o los puedo imprimir. Recordemos que estos códigos se utilizan cuando no tengamos acceso a los mensajes de texto. Son 10 códigos que es para guardarlos, por ejemplo, en una caja de seguridad. Otra opción que tengo es utilizar la aplicación de autenticador de Google. Puedo configurarla. Desde aquí entonces puedo indicar qué teléfono voy a utilizar. Si un teléfono Android o un teléfono iPhone, en caso de que quiera un Android, simplemente dejo la selección. Doy clic en siguiente y aquí me permite a través de un código QR empezar la configuración. Lo que debo hacer entonces es ir a la Play Store y descargar esa aplicación autenticador de Google para que la cuenta pueda, digamos, vincularse con esta aplicación. Lo que va a suceder es que, digamos, ya no utilizo los mensajes de texto, sino a través de esta aplicación se va a generar cada minuto un código diferente. Entonces también me va a servir para esos casos donde no tenga conectividad en mi dispositivo móvil. Además, puedo tener un teléfono alternativo y esto lo he utilizado con alguna frecuencia y me ha servido en algunos casos donde no tengo disponible mi teléfono y tengo ese teléfono alternativo. Y por último, tengo la llave de seguridad que es como lo mencionaba hace un momento, ese dispositivo físico que me permite a través de una conexión USB o a través de una conexión Bluetooth, digamos, indicarle a la computadora donde intento iniciar sesión que efectivamente soy el dueño de esa cuenta. Tenemos entonces la verificación en dos pasos configurada. Y estas son entonces las opciones que nos ofrece Google para esta verificación de dos pasos. Como vemos, no solamente están los mensajes de texto, tenemos aplicación, tenemos códigos de respaldo, tenemos incluso dispositivos físicos que nos van a permitir hacer un ingreso seguro y pues obviamente proteger nuestra cuenta. Y aquí hay algo que quiero mencionar que puede parecer obvio, pero es bueno hacer hincapié. Lo importante es no compartir nuestros datos de acceso, nuestros datos personales con terceros. Esto es fundamental pues nos va a prevenir esa fuga de información confidencial que en un futuro puede afectar la seguridad de nuestro canal de YouTube y de nuestros datos en todos los servicios de Google. Importante entonces no compartir estos datos con terceros. Y para finalizar, cuatro breves indicaciones que nos van a permitir aumentar la seguridad de nuestro canal. La primera es la que estamos viendo en este video, el doble factor de autenticación. El segundo punto tiene que ver con las invitaciones que realizamos a otros usuarios para que nos ayuden en la gestión del canal. Ser muy precisos en esos permisos que estamos entregando a otros usuarios. El tercero y es quizás el más famoso desde los inicios de Internet es crear contraseñas fuertes. Tratemos de no utilizar fechas de cumpleaños, el nombre de la mascota, el nombre de la pareja, en fin, tratar de utilizar contraseñas fuertes. En Internet encontramos cualquier cantidad de servicios que generan este tipo de contraseñas. Y el cuarto paso es estar pendientes y denunciar cualquier tipo de estafas. YouTube establece diferentes mecanismos que nos permiten denunciar este tipo de comportamientos que van en contravía a las normas de la comunidad. Y así pues hemos hecho un recorrido sobre cómo activar esta verificación de dos pasos. Un procedimiento que YouTube nos exige a partir del 1 de noviembre del 2021 para todas las cuentas, para todos los canales que están monetizando. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier comentario o inquietud que tengas sobre este procedimiento o sobre YouTube en general, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Chao, chao.